Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo se falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvido y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De mí ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin perecer no te odio dejarte Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarte Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Allá Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres del suente Que dos seres distintos no se pueden ver Pero yo ya te quise y no te olvido Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Y que te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacernos en paz Vámonos Vámonos A alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada, nomás nuestro amor Vámonos, donde nadie nos busque Vámonos, donde nadie nos diga que hacernos el mal Vámonos, alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes ni nada, nomás nuestro amor Que no somos iguales, sinceramente